Primero se consideró que se trataba de una huida voluntaria, para que ustedes hagan una idea, pero según la familia de las dos chicas que las están viendo en pantalla, podrían estar retenidas contra su voluntad. Estas son Laura Teloyo y Marina Ocarinska. Las están viendo. No se sabe nada de ellas desde que el jueves pasado fueron a visitar. Atentos, al exnovio de Marina. Él se llama Sergio Morante. También le están viendo, es este que ven en pantalla. Sergio tampoco da señales de vida desde entonces. Hoy estamos con Patricia Teloyo, que nos va a dar más datos sobre todo lo que está ocurriendo en Cuenca. Patricia, cuéntanos, ¿cuál es la última hora? ¿Qué se sabe de esta desaparición? Muy buenos días, Diego, muy buenos días a todos. Bien, pues el jueves a las 5 de la tarde era la última vez que se veía a Laura y a Marina. Laura iba a recoger a Marina a su casa. Marina y Sergio tenían una relación, lo habían dejado, y Marina le pidió a Laura que le acompañara a recoger sus cosas. Bien, pues fue la última vez que se les vio con vida. Horas más tarde, la familia de Laura, la madre y la hermana, encontraron el coche de Laura muy cerca de donde estamos, que es el barrio donde vive Laura, y dentro encontraron el bolso de ella y dentro medicamentos, ya que Laura sufre un tipo de taquicardia, medicamentos, como decimos, dinero, tabaco, que pertenece a Marina, o sea que también había cosas de Marina. Por otro lado, Sergio también desaparece del exnovio de Marina, pero lo hace de otra forma diferente. No desaparece el jueves a las 5 de la tarde. Según ha podido saber Espejo Público, amigos, nos han contado que desaparece a las 12 de la noche del jueves, sino a las 5 de la tarde. Bien, las familias, los vecinos, sí. No, te voy a pedir un momentito de pausa en este directo que estás haciendo. Vamos a ver qué ha pasado en un vídeo, y enseguida volvemos contigo con un invitado muy especial que tenemos. ¡Suscríbete al canal!